Gracias, senadora Corona Nakamura. Tiene la palabra ahora la senadora Claudia Viv Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. Morelos entendió siempre la esencia del ser humano. Ubicó como nadie esa dignidad que nace con nosotros y que ninguna fuerza en la tierra debiera poder arrancar. No ha sido justo jamás que hombres y mujeres, hermanados por la naturaleza, se vean sometidos bajo el yugo de la esclavitud, bajo cadenas que oprimen tanto el cuerpo como el espíritu. La justicia es lo que sostiene nuestra libertad. Los tiranos, aquellos que buscan sujetar al próximo a su voluntad, olvidan lo más sagrado de nuestra existencia, la libertad. La libertad no es un don que otorgan los poderosos, es un derecho natural e inalienable que brota en el corazón de cada hombre y cada mujer. La libertad es parte de nuestro espíritu. La lucha de la independencia de este país no podía dejar de estar acompañada por la lucha, por la independencia de sus hombres y mujeres. Sacar a la población sometida a la oscuridad en la opresión sería también la vía para encontrar la luz de una patria libre. Esta batalla por romper cadenas se sostuvo bajo la premisa de que en una nación verdaderamente libre no puede haber esclavos, no puede haber seres que sean considerados como objetos o como posesiones de otros. Los líderes independentistas recorrían la patria exponiendo lo siguiente. Hermanos, recordad siempre que el fundamento de nuestra lucha no es la mera conquista de las tierras ni el simple cambio de gobernantes. Luchamos por la igualdad de todos los seres humanos, por el reconocimiento de los derechos universales que nos unen como especie. No podemos llamar a nuestra patria libre si en ella perdura la esclavitud. Seremos verdaderamente libres cuando todos los que habitan este suelo sientan la brisa de la libertad y el peso de las cadenas sea tan solo un recuerdo de tiempos oscuros que nunca volverán. Hoy, esa manera de esclavitud que existía en 1800 ha cambiado. Hoy tenemos nuevas maneras de esclavitud, los trabajos forzados, la trata de personas, pero hoy ya no tenemos a esos héroes independentistas. Habíamos de encontrarlos, debiéramos localizarlos. Hoy, esas personas que viven en la opresión también necesitan que les ayudemos a romper esas cadenas, también necesitan que les ayudemos a encontrar la libertad. La opresión en cualquiera de sus manifestaciones es inaceptable, motivo por el cual es fundamental que desde este Senado de la República encontremos en cada una y en cada uno de nosotros a un héroe independentista. Saquemos adelante lo mejor de nosotros mismos, trabajemos en equipo y hagamos de esta una nación verdaderamente libre. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.